hola y bienvenidos otra vez al canal hoy vamos a hacer un vídeo acerca de síntomas o signos que nos pueden indicar que nuestro petauro está enfermo es decir cosas que sean anormales dentro de los petauros bueno para básicamente saber diferenciarlos y poder salir también corriendo al veterinario a tiempo cuando veamos estas cosas bueno de lo primero que vamos a hablar es algo que se ve muy fácilmente a simple vista que es el pelo el pelo en los petauros es un gran indicador de la salud del animal bueno para saber si ese petauro está sano o no lo está fijándonos en el pelo lo que tendremos que mirar será el color es decir si lo que tenemos en casa es un ancestral tener claro que ese color es un color grisáceo si está de color marronáceo el tono del pelo también puede ser debido a suciedad si por ejemplo los tienen en nidos de madera que suelen acumular más pues eso más suciedad más el pis y demás suelen también ponerse de ese color pero si no es así si descartamos que suciedad seguramente sea por una mala alimentación de hecho al cambiar a una dieta mejor podremos ver cómo le va cambiando el color del pelo y es algo que se ve muy muy claramente otra cosa que también vamos a ver muy sencillo muy fácilmente va a ser grietas os pondré fotos son unas grietas que se les pone en el pelaje es normal que tengan algunas el pelo no va a ser completamente liso y pomposo y perfecto bueno porque no 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 son así de perfectos no son animales que bueno que pueden tenerlo pero si vemos que tiene muchísimas grietas o el pelo así áspero que no está suave sabéis así y habéis tocado un petauro sabéis que el pelo es muy suavito común de una chinchilla prácticamente si vemos que está áspero que tiene grietas el color como digo o incluso que tiene poca cantidad de pelo que no es un pelo muy muy pomposo como ya digo seguramente se deba a una mala alimentación bien por falta de vitaminas por falta de calcio vamos mala alimentación en general también debemos fijarnos en cuanto el pelo en la cola en la cola también tiene que ser pomposa y bueno también hay algunos que tienen menos menos pelo en la cola bueno por por genética pero tenemos que ver que sea bueno pues que esté tupida que sea de un buen color que no tenga calvas en la cola y lo que digo que sea pomposa bueno otra cosa también respecto al pelo son las calvas como digo que pueden ser tanto en la cola como en el resto del cuerpo normalmente cuando son en la cola ellos se suelen quitar el pelo bien por estrés bien por sobre acicalamiento que el sobre acicalamiento es más común pues calvas en la cabeza o en el resto del cuerpo sobre todo en la cabeza y eso es básicamente porque se aburren porque igual están solos están estresados no tienen suficientes juguetes en la jaula lo que es lo que hacen es básicamente limpiarse tanto 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 porque no tienen otra cosa que hacer que literalmente se hacen calvas se dejan zonas sin pelo y bueno también las calvas pueden ser debidas a caros y obviamente si tenemos un petagro que esté solo en una jaula un poco pequeña o con pocas cosas por la jaula y vemos esto lo más probable es que sea por sobre acicalamiento pero si no es así llevadlo al veterinario porque puede ser también debido a los ácaros los ácaros también pueden producir las orejas que se queden como arrugadas aparte de la humedad que ya la comentamos en otro vídeo que también puede tener este síntoma en las orejas como digo también pueden ser ácaros así que lo mismo si vemos que donde vivimos tienen humedad alta y les vemos las orejas acartonadas arrugadas llevasla al veterinario no vaya a ser que tenga ácaros si en vez de tener calvas lo que ya tiene son heridas esto ya puede ser automutilación es decir que el petauro estamos hablando en caso de que esté solo normalmente de que bueno pues lo mismo se aburra y bueno empiece a automutilarse a hacerse heridas a veces incluso se hacen en la cola de tal manera que hasta se les cae un trocito porque se les necrosa ese cacho de cola y se les acaba cayendo esto como digo puede ser lo mismo por estrés por soledad si están solo sin compañeros seguramente sea porque no tengan compañía o jaulas pequeñas si tienen compañeros o sea si están con más miembros del clan ahí ya hay que ver si son por peleas o por ejemplo si son una hembra y un macho lo que tenemos y la herida la tiene la hembra en la zona de la nuca esto puede ser una herida por monta pues a veces el macho cuando monta a la hembra la agarra por la nuca con la boca y bueno si la hembra se resiste si la hembra se intenta marchar a veces puede llegar a hacerle una herida esto pues ya digo que hay que llevarlo al veterinario porque bueno cuando son de mordiscos pues las heridas se pueden infectar y siempre es mejor llevarlas al veterinario entonces si nuestro petauro lo que tiene son heridas hay que valorar si está solo, si son macho y hembra si es un clan de machos que pueda ser por dominancia si tenemos machos y hembras varios de ellos todos juntos hay que mirar porque puede ser si luego lo que estamos observando es que nuestro petauro no juega o no bebe o no come a ella también hay que valorar si por ejemplo no juega porque vemos que igual le cuesta moverse y demás pues lo de siempre al veterinario ya puede ser algo físico bien que le duela algo, que se haya roto algo, que tenga alguna herida que no vemos si no come o no bebe pues seguramente pueda ser algo interno o algún problema de boca incluso si no come igual tiene algún acceso, igual tiene alguna mola mal o una herida en la lengua hay que valorarlo todo también por ejemplo si le solemos dar insectos hay algunos insectos como puede ser la zopoba que bueno hay que tener cuidado con ella porque muerden a los petauros de hecho recomiendan, yo personalmente no lo he hecho nunca no solo porque no se las he dado pero recomiendan o quitarles o aplastarles la cabeza porque puede morder al petauro y yo por ejemplo si que he visto petauros con la lengua hinchada pues de un mordisco, de una zopoba que les ha mordido la lengua y obviamente el petauro no puede comer porque la tiene hinchada entonces hay que valorar pues lo que digo si puede ser por otro petauro si no come porque está estresado porque tiene algo en la boca porque tiene algo interno si no juega lo mismo porque tenga algo físico que se haya podido romper una pata y no nos damos cuenta así que siempre que vamos a algo raro lo mejor es ir al veterinario también con el tema de la boca si por ejemplo vemos la zona de la mandíbula o por debajo de los ojos inflamado puede ser porque tengan algún acceso los petauros no recomiendan darles cosas duras como puedan ser piensos pero piensos como digo duro pues tipo de perro, de gato ya que bueno su boca pues no está hecha para comer ese tipo de alimentos ellos al masticar realmente no muerden, muerden lo que hacen es pues presionar contra el paladar la comida con la lengua y extraerles el jugo obviamente los dientes también los usan pero no tanto como otros animales entonces hay que tener cuidado porque si les damos muchas cosas a menudo que sean muy duras pueden salirle abscesos y como digo pues veremos que tiene la cara inflamada que se le hincha una parte de la cara que come menos entonces también hay que estar atentos a esto otra cosa también que debemos de fijarnos son en las heces algo que hay que fijarse en todos los animales si vemos heces líquidas o diarrea que no es lo mismo unas heces líquidas suelen ser bueno pues heces en las cantidades normales solo que más blandas o más líquidas de lo normal y otra cosa es diarrea que es también líquido pero más cantidad de lo normal obviamente la diarrea es más grave puede sufrir más deshidratación no puede estar o sea seguramente pues no se esté nutriendo bien de lo que necesita y no tendrá agua suficiente y hay que estar muy atento a esto a que esté siempre bien hidratado porque si tiene diarrea hay que ir corriendo al veterinario porque por deshidratación se puede morir muy rápidamente bueno esto puede ser debido a varias cosas pueden ser estrés ya que bueno al cambiar de casa si por ejemplo ha llegado nuevo bueno pues el estrés del viaje el estrés de la casa nueva le puede provocar diarrea también bueno por cambios de temperatura muy bruscos también pueden tener diarrea por problemas intestinales algún virus, alguna bacteria o por parásitos que como digo pues siempre sea por lo que sea obviamente si acaba de llegarnos nueva casa darles unos días a ver si se le pasa porque puede ser estrés sino al veterinario para que mire a ver si necesita desparasitación si igual necesita que le den algún medicamento para pues eso para el intestino o para lo que necesite él entonces siempre es recomendable llevarlo otra cosa también relacionada con las heces el hecho de que se las coman que se coman sus heces o las de los compañeros de la jaula eso tampoco es normal puede ser por una carencia en la dieta lo mismo que tengan mala alimentación o que bueno no estén digeriendo bien el alimento y por eso ellos luego vayan y se coman sus heces como digo tampoco es normal otra cosa sería el estreñimiento es decir pues que hagan menos de lo normal o que hagan chillen que les duelan signos de dolor a la hora de fecar esto como digo tampoco puede tampoco suele ser normal esto puede ser porque tenga falta de fibra falta de líquidos porque igual estemos dando una medicación y le esté sentando mal o estemos haciendo un uso indebido de una medicación si hemos decidido en casa darle algo por cualquier motivo sin haber ido antes a un veterinario también puede estar provocando el estreñimiento así que hay que tener cuidado con esas cosas también y siempre recurrir a un veterinario antes de darle cualquier cosa como dijimos en un vídeo anterior también el hecho de que silben a la vez que orinan se supone que puede ser un síntoma indicativo un signo indicativo de que de que bueno puedan tener alguna infección en el tracto urinario de que les estés cociendo les esté doliendo a la hora de orinar así que también si vemos esto mejor llevarlos obviamente si lo hacen solo una vez bueno vamos a observarlos y demás pero si vemos que lo suelen hacer es mejor que lo lleves al veterinario por prevención otra cosa ya también que es síntoma de enfermedad ya no solo física sino psicológica son los movimientos estereotipados o repetitivos el hecho de que se muevan en círculos todo el tiempo de que estén todo el tiempo saltando haciendo exactamente los mismos movimientos esto también es síntoma de soledad o de estrés lo mismo que necesiten un compañero o que la jaula sea muy pequeña o que no tengan entretenimiento lo mismo de siempre o incluso que no los saquemos a menudo ellos obviamente a quien tengan una jaula enorme necesitan explorar necesitan cosas nuevas necesitan pues también que estemos estimulando sus mentes en sitios nuevos escondiéndoles chuches sacándolos entonces obviamente hay que dedicarles ese tiempo otra cosa también es en cuanto al calcio es decir que tengan descalcificación esto lo vamos a ver si por ejemplo arrastran las patas traseras esto ya seguramente si tienen descalcificación se haya un nivel bastante avanzado que a partir de cierto punto ya no tiene tratamiento pero podemos observar si está empezando afectándoles pues porque vemos que no coordinan bien que no se mueven bien que tienen temble que es por decirlo así a la hora de caminar ya que bueno el calcio también afecta a los músculos es algo necesario para los músculos para moverse bien ya no solo para los huesos aparte de que obviamente puedan perder densidad ósea que esto lo podemos ver con una radiografía entonces si vemos que el petauro no se mueve bien que pues eso le cuesta coordinar le cuesta agarrarse a los sitios llevando al veterinario porque si realmente es por falta de calcio igual cambiando la alimentación con algún tratamiento y demás se puede recuperar se puede poner bien pero si esto avanza y no se hace nada luego no se puede y bueno ya como comportamientos por decirlo así anormales serían dentro del clan como también dijimos en el vídeo de los sonidos es normal que entre ellos tengan peleas que se chisten y demás pero lo que no es normal es que se agarren se hagan una bola literalmente se enganchan y se ponen a morderse de hecho incluso estando en las alturas en la parte de arriba de la jaula como se enganchan se caen hasta el suelo se enganchan se muerden eso no es normal el hecho de que tengan peleas tan fuertes o incluso que se hagan heridas eso es anormal eso ya como digo hay que ver por qué puede hacer si por estrés por la jaula porque tengamos más de un macho juntos y hembras de por medio hay que tener cuidado con eso e incluso si tenemos macho castrado con macho entero y una hembra hay machos que si los castramos siendo ya adultos yo por ejemplo tengo un macho castrado lo castré con 6 años pero le sigue quedando el instinto es decir cuando la hembra por ejemplo las glándulas no le han desaparecido del todo si castramos a las crías o sea bueno a los petauros siendo más pequeños con 7 o 8 meses también hablaremos de un vídeo de castración bueno pues se les quita más el instinto las glándulas desaparecen pero al mío por ejemplo no y cuando la hembra entra en celo a veces incluso la monta pero obviamente no la puede dejar preñada porque no puede pero hay machos a los que les puede quedar el instinto incluso de marcaje y aunque estén esterilizados con un macho entero pueden tener peleas entonces hay que tener cuidado con esto y otro comportamiento que también lo hablaremos más extenso en otro vídeo es el hecho de que a la hora de criar se coman a las crías esto bueno si pasa una vez puede ser por el hecho de que sean primerizos o bueno haya algún que la cría haya nacido mal por alguna razón pero si vemos que esto pasa más a menudo esto puede indicar mala alimentación estrés lo de siempre jaulas pequeñas y demás entonces hay que tener cuidado si vemos que se comen crías muy a menudo hay que ver el por qué puede hacer o incluso bueno como ya digo un petaurosano suele criar si tenemos con el macho puede tener hasta cuatro camadas al año si vemos que solamente tiene una o dos y está siempre macho y hembra junta es porque la hembra no da para más y esto quiere decir pues también que algún déficit de algo tiene y bueno ya por último para acabar una cosa que realmente no es en los petauros sino en nosotros que a veces la gente se asusta al principio de tener petauros son las típicas marquitas que nos dejan con las uñas pican porque es algo que pica de las uñas tan finitas que tienen nos causan un poco de reacción a nosotros en la piel esto es normal le pasa a todo el mundo hay gente que con un poco más de exageración gente que un poco menos en verano puede llegar a ser horrible porque si ya estamos con pantalones cortos o con camisetas de manga corta puede picar mucho pero ya digo que esto es normal son las uñas tan finitas que tienen que bueno que nos suelen causar a veces reacción una cosa que podemos hacer es el típico gel de manos este que tiene un poquito de alcohol para desinfectar pues te lo echas obviamente al principio puedes cocer un poquito pero después alivia bastante el picor lo digo como consejo es algo que yo hago a veces a mi no me suele dar mucha reacción siempre pero bueno hay veces que igual si en ciertas zonas en las piernas si te caminan en verano como digo entonces bueno como consejo y también para que sepáis que esto es algo completamente normal que nos pasa a todos les cortemos las uñas o no y bueno chicos este ha sido todo el vídeo como siempre espero que os haya servido que os haya ayudado sé que ha sido un poquito largo pero bueno como siempre me quiero explicar bien quiero que se entiendan las cosas y también este también es un tema importante el saber reconocer si tu petauro está enfermo tanto si son tuyos para saber cuando lo están o cuando no como para cuando vas a cogerte uno nuevo también poder ver estas cosas y bueno y saber en que condiciones está el petauro que nos vamos a llevar a casa así que bueno si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta pasaros por el resto de los vídeos del canal y suscribiros si realmente os sirven y os gustan hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!